¡Bertín Osborne! ¡Bertín Osborne! Creo que a lo mejor algún querido de esto, nuestra abuela, una vez que tuviéramos... Oye, ¿qué tal en Miami? ¿Has visto, eh? ¿Qué bien han quedado eso? Te has hecho daño, te has hecho daño en las manos. ¿Qué tal en Miami? No cuenta, porque estás viviendo en Miami, ¿no? Te has ido ahí. ¿Qué tiene Miami? ¿Qué tiene Miami? Porque para allá se va todo el mundo. Venga a Miami, que aquí es mi novia. Julio Iglesias, Rocío Oscurado, todo el mundo se va a Miami. ¿Qué tiene Miami? ¿Qué es la puerta de Estados Unidos? Oye, macho, juegas con ventaja, coño. ¿Por qué? Pues estoy hablando aquí, no, parecemos... Hablando yo aquí con el micrófono, como es... Y tú con esto, con la corbata... No, tú eres cantante, tú eres cantante, yo soy presentador. Tú eres cantante. Hoy mi arma. No, pero, ¿qué, qué, en serio? ¿Estás ahora en Miami? ¿Vas a sacar el LP allí en Estados Unidos? ¿Qué sofocón me va a entrar? No puedo hablar con él, no puedo hablar con él, señor realizador. No chupes cámara, coño. Bueno, cuéntame. Cuéntame. ¿Qué pasa a mí? En Miami nada, nada. Oye, Miami todo muy bien, mucho sol, mucho agua, mucho barco. Ya lo veo, pero ni te has maquillado ni nada. A mí 48 horas poniéndome maquillaje encima para la solución un poco moreno y ahí directamente a cantar. Un desastre. No, a mí se me ha quitado ya el moreno, llevo una semana aquí ya. ¿Sí? Ya se me ha quitado. Qué desastre. Oye, ¿con qué vas a... Venía más negra yo. ¿Con qué vas a empezar a cantar? ¿Cuál es la primera que nos vas a cantar esa noche? ¿La primera canción? ¿Cuál es? ¿Comprende, no? Me lo están diciendo. Bienvenida a mi vida. Bienvenida a mi vida. Bueno, pues señoras y señores, Bertinos Morne. Bienvenido. Bienvenido. Después de ella, llovió muy fuerte, ya no hubo luna ni el sol nació. Después de ella, no hubo preguntas, no hubo respuestas, no hubo razón. Después de ella, nada importaba, nada llenaba mi soledad. Después de ella, pasó algún tiempo y con el viento llegaste tú. Bienvenida a mi vida, la acuarela de amor. Bienvenida a mi vida, colorea mis sueños, píntame un corazón. Bienvenida a mi vida, veo un futuro otra vez. Mi presente contigo, mi pasado al revés. Bienvenida a mi vida, bienvenida a mi vida. Después de ella, quedé en tinieblas, no hubo motivos de ser feliz. Después de ella, fue inevitable ver su reflejo en torno a mí. Después de ella, se hizo de noche y fuiste estrella, luna y campeón. Después de ella, pasó algún tiempo y hoy con el viento llegaste tú. Bienvenida a mi vida, colorea mis sueños, píntame un corazón. Bienvenida a mi vida, colorea mis sueños, píntame un corazón. Bienvenida a mi vida, de un futuro otra vez. Mi presente contigo, mi pasado al revés. Bienvenida a mi vida, bienvenida a mi vida. Bienvenida a mi vida, acuarela de amor. Colorea mis sueños, píntame un corazón. Bienvenida a mi vida, acuarela de amor. 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 Gracias.